Diputada Martínez tiene la palabra. Sí, gracias Presidenta. Bueno, no tuve posibilidad de hablar antes de la lectura, pero me parece importante realmente destacar los enormes esfuerzos que hemos llevado adelante a través de esta Comisión Especial de Modernización, que usted viene encabezando muy bien, los enormes esfuerzos que vengo reconociendo a través de nuestras reuniones de los equipos técnicos de la Cámara que me consta de la calidad, el profesionalismo y el compromiso con el que trabajan en esta Casa de la Democracia. También reconocer lo que no se ve en esta Comisión y es el esfuerzo por debatir, por discutir, por tratar de llegar a consensos que son difíciles de todos los bloques, en el interbloque de Juntos por el Cambio también. Y en ese marco decirle, Presidenta, y a todos los miembros de la Comisión y a quienes nos siguen por esta transmisión, de que el rol que tenemos cada uno de los que estamos sentados en esta mesa de la Comisión es representar también a todos nuestros colegas de bloques. Entonces, en ese sentido yo coincido, teniendo en cuenta el enorme esfuerzo que también se ha hecho en la labor parlamentaria, coincido con lo que decía la diputada Lospenato, de que intentemos de alguna manera salvar esos acuerdos políticos que tan difícil han sido de conseguir. En ese sentido yo también comprendo lo que está marcando la diputada Camaño respecto a las materias vedadas. Yo tengo que admitir que, remitiéndome al espíritu de, justamente usted mencionó en varias oportunidades el proyecto que hemos presentado, y la verdad que el espíritu de nuestro proyecto, en primer lugar, era para reglamentar la excepcionalidad, el 14 y el 106. Entonces, no era solamente el armado de un protocolo para el funcionamiento remoto, sino el armado de un protocolo para el funcionamiento telemático, de la Cámara de Diputados en momentos excepcionales. Entonces nos parecía, e interpretábamos, que esa excepcionalidad había que reglamentarla, si coincidimos en que no necesariamente había que modificar el 14 y el 106. Por eso que la cuestión de las materias vedadas a nosotros también nos parece un tema importante. Con respecto a los avances en líneas generales, creo que haber resuelto que el plan de contingencia esté presente y esté en el manual de uso tecnológico que celebro, me parece muy importante. No quisiera yo, en las cuestiones técnicas, dejar de mencionar, que ya lo dijimos ayer también, la importancia de que tengamos un simulacro. Yo entiendo que la Cámara y sus equipos técnicos van a prever que todo salga de la mejor manera posible, y ya hablamos ayer de las cuestiones de la tasa de error que puede tener cualquier sistema, cualquier sistema electrónico, pero no quiero dejar de mencionarlo porque me parece importante, así como también me parece importante el proceso de auditoría externa, que siempre hemos venido marcando todo esto, Presidenta, como aporte que queremos hacerle a esta comisión, que queremos hacerle a esta presidencia y principalmente que le queremos hacer a esta Cámara, a esta Honorable Cámara de Diputados de la Nación, porque lo que todos entendemos es que queremos que esto salga de la mejor manera posible y que minimicemos la mayor cantidad de daños posibles. Respecto a la discusión que se dio sobre las sesiones mixtas, mire, Presidenta, yo desde lo técnico coincido con lo que usted marcó, de hecho lo vengo diciendo y tratando de explicarlo también a los diputados de nuestro interbloque, que el sistema es uno solo, el sistema y la plataforma que vamos a usar es uno solo, es este desarrollo que ha llevado adelante la Cámara, que va a estar con una interfaz a través de Webex, pero es uno. Más allá de quienes puedan ocupar un lugar en el recinto, o como se habló ayer, de los que puedan ocupar un lugar en las legislaturas provinciales. Entonces, el sistema es uno solo, entiendo que se pueda complejizar, pero sí me parece que si pese a esto, que técnicamente todos entendemos que es así, hubo un acuerdo que responde más a cuestiones políticas y no técnicas, de prever la posibilidad de que haya un porcentaje de diputados sentados en el recinto, siguiendo con lo que marcaba la diputada Lospenato, y entendiendo las dificultades que se nos han abierto a todos, intentando sacar lo mejor de este protocolo, debieran ser tenidas en cuenta. Aún así, cuando reconozco que desde lo técnico es correcto lo que estamos haciendo, pero a veces con lo técnico evidentemente no alcanza, y si estamos en una casa política, creo que deberíamos hacer esos esfuerzos. Después, yendo a las cuestiones más puntuales, probablemente me olvide de algunas cosas, que siguen la palabra la diputada Lospenato, así que seguramente me complementará muy bien. Algunas cosas que fui anotando, no entendí lo de parcialmente telemática, por qué cambiamos a remoto de telemático, también eso conceptualmente a mí me parece importante. Respecto al tema de los proyectos en el capítulo 1, la verdad que nosotros tenemos una demanda de todos nuestros diputados que quieren abrir la discusión a que no solamente sean proyectos relacionados con el COVID, lo que se puedan presentar, y nosotros le habíamos enviado alguna redacción alternativa. En las comisiones, no sé, quizás usted me pueda explicar, o los técnicos, por qué no se puede utilizar también la verificación facial. Me parece que en ese capítulo todavía hay algunas cuestiones que le digo, Presidenta, todo es para tratar de mejorarlo. Nada es para tratar de que volvamos atrás, sino de que salga el mejor protocolo posible. O los despachos de comisión, que sean con la firma digital, yo entiendo que este protocolo se va a volver a revisar en 30 días, por ahí esa sea la oportunidad de ir haciendo los ajustes de que hoy no podamos hacer, por cuestiones de tiempo, porque la realidad es que todos los diputados y las diputadas lo que queremos es sesionar. En la mesa de ayudas, bueno, esto es como muy puntual, quizás lo sepa resolver usted, Presidenta, pero me parece importante que la Dirección de Sistemas Electrónicos, que es tradicionalmente la dirección que colabora en la asistencia técnica en el recinto, esté también ahí, en esta conformación de mesa de ayuda. Y voy a, mientras sigue la diputada Lospenato, voy a revisar algunos otros puntos para tratar de ser lo más precisa posible. Son simplemente observaciones que creo que van a poder ayudar a que este protocolo salga con la calidad que merece, ¿sí? Así que le agradezco que se pueden tener en cuenta estas cuestiones que estoy marcando y en todo caso las debatimos. Gracias, Presidenta. Gracias. ¿Diputada Martínez? Gracias.